Hola, soy Armando Luna Canales y hoy quiero hablarles sobre el cáncer de mama. Para muchas mujeres en todo el mundo, la vida no es color de rosa. Padecen una enfermedad que las ataca de manera silenciosa y hoy son luchadoras incansables contra el cáncer de mama. Enfermedad que en nuestro país es la segunda causa de muerte entre las mexicanas, aunque también afecta a los hombres, pero en menor proporción. Portar un lazo rosa e iluminar los edificios públicos con el mismo color durante el mes de octubre no es suficiente solidaridad con las personas que padecen este mal. Como sociedad, debemos concientizar sobre la importancia de la prevención, la autoexploración, acudir al médico con frecuencia y romper esa barrera del machismo que evita que las mujeres sean revisadas por un especialista. No podemos permitir que las mujeres mueran por no haber acudido al doctor, por haber omitido el tratamiento o por haberlo abandonado ante la falta de recursos. Hoy México pone al alcance mastografía sin costo, les acerca mediante brigadas y aplica el tratamiento inmediato para su atención. Sanar es posible, pero prevenirlo es la manera en que se garantiza que las mujeres tengan una mejor calidad de vida. Con más salud para las mujeres la estamos armando.